Hola a todos les habla Chihuahua y hoy tenemos una misión muy especial Vamos a quitarle las pulgas a Oli y Puri Puu ¡Entro! Pvre see que todas las pulgas sonambié Te pierемся Te piero Cuatro 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 Las pulgas tienen un ciclo de vida de cuatro pases. Huevos, larva, pupa y por último la pulga adulta que todos conocen. El problema con las pulgas es que las pulgas adultas en realidad solamente son el 5% de la cantidad de pulgas que ustedes pueden tener en una infestación de animales. O sea, piénselo, 50% de las pulgas que hay en su casa están en fase de huevo, 35% de esas están en larva, por Dios, qué asco, 10% en pupa y por último solamente 5% en fase adulta, que es probablemente lo que ustedes vean en sus perros. Entonces, una fumigación real de pulgas para los perros requiere muchísimo trabajo porque realmente las fumigaciones de las pulgas que ustedes están viendo morir solamente representan 5% del total de infestación que ustedes tengan en la casa. Es importante entenderlo porque esto es gran parte de la tarea que tenemos hoy. ¡Qué asco! Ok, lo primero que vamos a hacer es, obviamente, como tenemos una infestación de pulgas y ya se explicó qué es lo que son las pulgas y cómo es que hay que contrarrestarlas, vamos a tener que llevar a los perritos a cortarles el pelo. Claro, ellos no saben, ellos están viendo las correas y creen que, ¡Oh my God! ¡Vamos a ir a pasear! La hace que los espera. Entonces, jale por las correas a ver cómo reacciona. ¡Las correas! ¡Vamos por las correas! ¡Vamos por las correas! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Felices! ¡Están felices porque no saben a dónde van! ¡No saben a dónde van! ¡Puri! ¡Puri Puh! ¡Mande! ¡Oli! ¡Oli! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oli! 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 ¿Qué pasó a las correas? ¿Quién era correa? Ok. Ok, costó un montón, pero aquí los tengo amarrados como prisioneros que son... ¡Ven, ahí van! ¿Lo ven? Ahí está una. Y ahí está la otra. ¡Hola, Oli! ¡Hola, bebé! ¡Hola! Y vamos a ir directo al veterinario. Pero no es el veterinario para que les hagan nada. Simplemente es para que lo rapen. Literalmente les voy a quitar todo el pelo. Vamos a ver cómo queda porque esto está como... ¡Oh, my God! ¡Se van a ver horribles! ¡Nos vemos allá! Sí, está lloviendo. Hemos llegado a Medipet, que es... ¿Dónde les vamos a hacer? Vamos a ver cómo están ustedes dos. ¿Cómo se sienten? ¿Ah? Oli. ¿Cómo te sientes? ¿Puri? ¿Cómo te sientes tú? ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo por qué? ¡Oh, él se quiere escapar! ¡Ay, Floyd! Se quiere escapar porque es aquí donde siempre los pinchan. Pero no vamos a ir a ver el doctor. Vamos a que nos corten el pelito. ¡Adentro nos vemos! O sea, yo sé que hay lluvia. Yo sé que hay lluvia, pero vean esto. ¡Oli! ¡Oli! ¿Dónde vamos? ¡Oli! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Hola! ¡Furipú! ¡Furipú! ¡Hola! Ok, chicos. ¡Chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Véanse por última vez! ¡Véanse por última vez! Que su mamá los va a ver así por última vez por video, ni siquiera en persona. ¡Pura vía viejo! ¡Adiós, pulgas! ¡Bum, baby! ¡Bum! Ok, ya llegamos a la siguiente parada, que es aquí en el lugar de las veterinarias. Bueno, en realidad no. Estoy en una tienda grandísima de veterinaria de cosas de perros. Y compré este. Frontline Veneno, que es el que vamos a utilizar para fumigar a los pobres nenes cuando ya vengan sin pelos. Entonces, ¿cuál es la próxima parada? Llegar y fumigar a freaking casa, maldición. ¡Bye, bye! La noche de los babaos de miedo. ¡Holi! Míralo para ese diabólico de noche. ¡Puri! ¡Puri, ¿qué haces? ¡Puri Pú! ¡Puri Pú! ¡Puri! ¡Puri! Se ve como una chachita y oli, se ve como un, no sé, perro zombie. Pero es momento ahora de ponerles todo el veneno. Entonces, es la pura mañana. El día está horrible, como pueden ver. Sigue lloviendo y todo el clima está horrible. Pero vamos a bañar, vamos a bañar a los perros en el, en, en, en la solución antipulgas. Y después los vamos a ir allá, a llevar un ratito al parque para que se les caigan las pulgas muertas. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos va. Sigue lloviendo y todo el clima está horrible. Sigue lloviendo y todo el clima está horrible. Ahora sí, ya están completamente envenenados. Vamos a ir a matar esas pulgas en el parque. Vamos. Oli, ¿qué pasó, mi bebé? ¿Qué pasó? Oli, ven, bebé. Ven. ¡Eso! Oli, mi bebé. Oli, mi puripú. Vamos. Vamos a caminar, vamos. Venga. Vamos a caminar, vamos a caminar. 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 Oli, Flaid, Flaid. Yo no maté al tío de nadie ¡Pues puta! ¡Me cago en el peor! ¡Déjate volar y rescatenme! ¡Yo vengo chato! ¿Qué está pasando? ¡Está bailando como Michael Jackson! ¡Yeah, baby! ¡Yeah! Hola a todos, soy Erick comentando un gameplay